El destino de Kate Middleton tras dejar el palacio de Buckingham. Son días complejos para la familia real británica y su imagen. Siempre se han jactado de ser personas perfectas con una familia más que fortificada en valores y amor y la unión supo ser algo que los caracterizaba. Pero en algún momento de la historia todo se comenzó a torcer y toda esa unión desapareció y hemos llegado a este complejo momento donde pareciera que todos están peleados con todos. Uno de los problemas más grandes ha sido la gran pelea del príncipe Harry con toda la familia. Desde que decidió renunciar a sus obligaciones como miembro de la familia real la realidad es que todos se le pusieron en contra, al punto que debió mudarse a los Estados Unidos para evitar el acoso social y de la prensa. Pero el mayor conflicto por el que se siente que los cimientos de la familia real británica están por colapsar son los rumores de divorcio entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Cada vez surgen más pruebas de que efectivamente hubo una infidelidad por parte del heredero al trono con su amiga y noble, Rose Hamburí. Esto ha decantado en la noticia de que Kate habría abandonado el palacio de Buckingham junto con sus hijos para no volver más. Recientemente en la primera misa de Pascua a la que asistieron, y la cual es la primera que se da sin la presencia de la reina Isabel II, algunos internautas empezaron a sacar sus especulaciones de que la relación aún se mantiene en malos términos, debido a que Kate Middleton abandonó el lugar junto con sus tres hijos, dejando al príncipe William solo con toda la controversia que está viviendo. Gracias por ver el video.